Hola a todos mis amigos, en un video anterior estuvimos viendo como podemos crear reuniones en Skype. En esta ocasión queremos mostrar como nosotros podemos crear grupos dentro de la herramienta Skype. Si te fijas aquí, al lado justamente de donde dice reunión, hay un botón que dice nuevo chat. Al darle clic allí, se abren cuatro opciones de los cuatro diferentes tipos de chat que podemos crear en Skype. El primer tipo de chat que se llama chat grupal, es un chat normal donde estarán varios miembros que tú puedes invitar o puedes agregar o que puedes enviar el enlace. Y es un grupo abierto, por así decirlo, en el sentido de que cada integrante puede enviar reuniones, puede hacer lo que quiera dentro del grupo. En el sentido de poder conversar, enviar cosas, etc. Ok, es un chat donde no se modera nada, sino que cada persona puede conversar, puede enviar invitaciones de reuniones, etc. En cambio, el grupo moderado es aquel donde se tiene más control. O sea, allí se puede controlar quién hace qué cosa, si las personas pueden invitar a reuniones, si no se puede, etc. Este tipo de grupo, por ejemplo, es bastante idóneo. Si tú haces un grupo de Skype pensado para una clase. Tú eres profesor y vas a tener a tus alumnos en un grupo de Skype para mantener allí la comunicación, etc. Te conviene un grupo moderado porque así tú puedes tener control respecto a quién hace tal cosa como quién invita a reuniones, etc. Ok, este nuevo chat es un chat ya con una persona en particular. Si le damos aquí al nuevo chat, elegimos con quién queremos crear ese nuevo chat y listo. Ok, el último chat, que es el chat privado, una conversación privada, es igual, es un chat que hacemos con una persona o con más personas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar a una persona y empezaríamos un chat con esa persona. Entonces, pero, a diferencia de los demás, este chat es privado en el sentido de que se establecen restricciones políticas de seguridad de extremo a extremo y solamente las conversaciones estarán en un dispositivo. ¿Cómo así? Bueno, que si tú iniciaste esa conversación privada en tu laptop, entonces esa conversación no aparecerá luego en tu celular o en otro dispositivo que tú te conectes, sino que solamente estará allí en ese dispositivo. Y estará cifrada y, en otras palabras, este chat lo que tiene es mayor seguridad, a diferencia de ese chat. Ok, este estará, este que dice nuevo chat, nada más, si tú inicias el nuevo chat con alguien, ese chat podrás verlo en todos los dispositivos que tú te conectes en Skype, en todos, en tu celular, y así puedes seguir el chat para la conversación en cualquier dispositivo. Si cambias de repente de la laptop a tu celular, entonces podrías seguir este en la conversación. En cambio, si el chat es privado, pero lo iniciaste en tu celular, luego no podrás seguir la conversación en el chat en otro dispositivo porque no verás allí ese chat. Ok, entonces lo que nos interesa a nosotros es crear un grupo. ¿Cuál grupo vamos a crear? Bueno, depende de la situación. En el caso nuestro, vamos a crear lo que es un chat grupal, ¿verdad? Un chat grupal, así, solamente, no moderado. Aquí tenemos que poner entonces el nombre del grupo. Yo lo voy a poner, por ejemplo, nivel secundario. Vamos a suponer que este grupo es para el nivel secundario. Así que le ponemos así, nivel secundario. Podemos darle aquí a la cámara para nosotros poner una imagen del grupo. Una imagen del grupo que nos permitirá buscar una imagen del grupo si la tenemos. Ok, en mi caso no tengo una imagen apropiada en este momento, pero ese es el proceso que tú harías para poner una imagen de tu grupo. Una imagen ahí alusiva a lo que van a tratar en el grupo en cuestión. Una vez que seleccionas la imagen, sencillamente la cargas dándole abrir aquí. Ok, abrir. En mi caso no tengo imagen, no le voy a poner ninguna por ahora. Eso se puede hacer en cualquier momento. Seguimos dándole clic aquí, en esta flecha que significa siguiente y le damos allí. A continuación lo que tenemos que hacer es, si queremos en este momento, es invitar a las personas que ya forman parte de nuestros contactos al grupo que estamos creando. Ok, personas que nosotros queremos que estén en ese grupo, los podemos agregar. Ok, los buscamos y si están los agregamos. Ok, si no están, pues sencillamente no los agregamos. En este caso, por ejemplo, yo voy a agregar a esta persona porque forma parte del nivel secundario y así sucesivamente podría agregar tantas personas como fuere necesario. Ok, buscándola una por una y uno a uno así los voy agregando y a ellos les va a llegar una invitación de lugar. Le doy a listo cuando he terminado de agregar para seguir con el siguiente proceso, que es ver ya nuestro grupo creado, que hasta ahora tiene solamente dos miembros. Miren, hay dos participantes. Yo, el creador del grupo y la persona a quien yo invité. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un grupo? Bueno, pues la ventaja de tener un grupo es que pueden mantener esas conversaciones, ese canal de comunicación entre todos los miembros del grupo y así pueden mandarse directamente las invitaciones de reuniones. Mira, si le doy clic aquí, puedo hacer videollamada o simplemente llamadas o puedo agregar personas también al grupo en cualquier momento. Así de sencillo es, pero naturalmente yo solamente he agregado una persona. Es posible que yo no tenga todos los contactos que necesito en mi grupo. No los tenga todos aquí en Skype. Entonces yo los puedo invitar. Ok, mírenlo ahí. Dice invitar a más contactos. Yo los puedo invitar aquí copiando el vínculo para unirse al grupo. Ok, si yo copio, los copio aquí. Mira, agrega a quien quieras al grupo compartiendo este vínculo con ellos, aunque no estén en Skype. Ok, aunque no estén en Skype. Entonces comparto el grupo a través de un vínculo. Lo habilito. Lo habilito aquí. Y listo. Sencillamente yo ahora lo que tengo que hacer es copiar al portapapeles ese enlace y mandárselo entonces vía WhatsApp, vía Facebook, vía la red social que yo quiera a las personas que quiero que sean miembros de este grupo. O también puedo mandárselo vía correo electrónico. Ok, en este caso yo le voy a dar a copiar al portapapeles. Bien, entonces ya he copiado el enlace en el portapapeles. Ahora lo que tengo que hacer es enviarlo por la vía que yo considere oportuna a las personas que quiero que formen parte de este grupo que he llamado nivel secundario. Ok, así que sencillamente vamos a entrar. En mi caso yo voy a hacerlo vía WhatsApp. Y le voy a mandar aquí invitación. Le voy a poner invitación para unirte al grupo de Skype. De Skype. Y ahí voy a pegar el enlace. Ok, de esa manera sencillamente le mandamos la invitación. Y aunque ellos aún estén en Skype podrán unirse al grupo. Ok, mando el enlace. Y listo. Ya las personas solo tienen que darle clic a ese enlace para hacer el proceso de unirse al grupo. Perfecto. Y ahora que yo puedo hacer en el grupo. Bueno, en el grupo yo puedo iniciar lo que son conversaciones de chat. Pero también puedo compartir archivos. Aquí donde dice agregar archivos. Si le doy clic ahí. Eso abre un cuadro de diálogo que me permite enviar archivos al grupo. Ok, archivos al grupo por ejemplo. Le voy a mandar esta fotografía de Zoom. Ok, puedo mandarle eso. Simplemente ahí tendríamos acceso ya todos los miembros del grupo a ese archivo. También puedo enviar los contactos a este chat. O sea, yo puedo enviar los contactos a este chat. Ok. Y también puedo en este caso grabar un mensaje de voz. Ok, yo puedo grabar un mensaje de voz. Diciéndole algo. Recuerden todos que tenemos una reunión el lunes a las 5 de la tarde. Una reunión presencial con los protocolos del lugar. Listo. Ahí entonces ya yo he mandado este mensaje. Y entonces todos los miembros del grupo tendrán acceso a ese mensaje que yo he mandado. A estos tres puntos nos llevan a nosotros entonces a dos opciones importantes. Lo que es programar una llamada. Interesante. Desde un grupo entonces yo puedo programar una reunión, una llamada. Simplemente le doy clic ahí donde dice programar una llamada. Y ahora yo puedo escribir el título o el tema que vamos a abordar en esa reunión. Ok. Le voy a poner por ejemplo. Tratar sobre el taller de noviembre. Noviembre. Ok. Vamos a suponer que hay un taller en noviembre. Y nosotros vamos a tratar de ir. En este caso ¿cuándo será la reunión? Yo lo voy a poner que será el 11 de septiembre. Ok. El 11 de septiembre seleccionamos aquí el 11 de septiembre. ¿A qué hora será? Ah, yo lo voy a poner que será a las 10 de la mañana. Ok. A las 10 de la mañana. Entonces ¿cuándo me va a alertar? Aquí dice 15 minutos por defecto. Tú lo puedes cambiar a 30 minutos, una hora, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar con 30 minutos antes. Ok. 30 minutos antes. Y listo. Le doy a enviar. Y entonces notarás como aquí a todos los miembros del grupo entonces recibirían ese anuncio de que vamos a tener esa reunión en la fecha indicada. O sea, los grupos son una mejor manera de poder programar las cosas dado que si todos los miembros de un equipo de interés están en un chat grupal de Skype, entonces podríamos utilizar ese grupo como vía de comunicación. Para mantenernos informados sobre eventos, para compartir archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. En cualquier momento también yo puedo iniciar sin haberlo programado lo que es una reunión. Si en un momento dado de repente sabemos que estamos todos los miembros del grupo tal vez hablando, conversando, etcétera. Y de repente, oye, pero vamos a hacer una reunión aquí ahora para dejar de escribir. Entonces simplemente le doy aquí. Ok. Ahí. Y si quiero solamente una llamada que no es una video, le doy aquí donde dice llamada. Así de sencillo entonces es trabajar con los grupos de Skype. Los demás grupos, bueno, el otro grupo, porque solamente hay otro que es el grupo moderado, funciona similar aquí. La diferencia está en que no todos podrán hacer, por ejemplo, reuniones, programar reuniones, sino que habrá un moderador que es el creador del grupo. Y luego este puede asignar roles a los miembros del grupo. Te invito entonces a que pruebes los grupos de Skype y me cuentas cómo te fue. Será hasta la próxima. Bye.